Ya es la hora de levantarse, ya es la hora de el cubetazo, aliviánate a través de Radio UDM y nadie más. Porque la vida es un videojuego, es hora de darle play a Gamers con Fer Tijerina. ¿Sabes qué he notado, Alonso? ¿Qué? ¿Qué notas en ese sweeper? Es la hora de Gamers con Fer Tijerina. ¿Y Alonso? No estoy en ningún sweeper de Gamers, ni de Cineta, nadie me quiere. Aquí están haciendo un compló, es un compló. Las ratas de sistema no me quieren, amigo. ¿Por qué no te quieren, amigo? ¿Será por algo? ¿Será por algo que habrás hecho? A ver o no. Pero bueno, amigos, bienvenido a lo mejor programa, más que nada, que es... El cubetazo sin censura. Chingada madre. O sea que cuando digas sin censura, ¿va a ser un chingada madre a huevo? A huevo. Excelente, amigo. Pues estamos en la sección de... Ándale, Lucio, pensé que Lucio ya se había ido. En la sección de Gamers aquí en el cubetazo, mis amigos, ya saben que todos los días trataremos de grabar las mejores noticias gamers para nuestros amigos. Saludos. Ayer tuve un problema, amigo. Abrí mi nieve, me senté en mi sillón, prendí mi Xbox One, puse Gears of War 1. ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo dices tú? Gears of War. ¿Cómo es? Gears of War. Gears of War. ¿Cómo se pronuncia? Gears of War. Gears of War. Y... Bueno. Gears of War. Y no pude pasar el episodio final del capítulo 1. Alonso tiene un pequeño problema, my friend. No puede pasar un nivel de Gears of War 1, que vamos a practicar eso en la salida del programa. Claro que sí. Pero mientras te platico las noticias más importantes en el ambiente gamer, amigo. A ver, cuéntalo. Conoces a Walking Dead, ¿verdad? The Walking Dead. Claro que sí. La serie de televisión. Bueno, o sea, es que tienen un videojuego para Xbox One, Xbox 360, Play 3, Play 4. ¿Para qué? Xbox 360. ¿Todavía existe esa mierda? Así es. Y en mi canal existe un chingo, güey. Déjame decirte. Pero bueno, amigo. Anunció un nuevo juego de The Walking Dead para móviles, amigos. La compañía desarrolladora de este juego. Para Android. Para Android y para iPhone. O sea, si tu teléfono es bueno, que lo dudo, ¿verdad? Lo dudo. El que gritaba a Samsung, mira, mira. Traes un Samsung tú también. Pero bueno, va a sacar un videojuego. Vimos el trailer, Alonso. Te voy a practicar rápidamente. Simplemente es un trailer de 10 segundos donde sale The Walking Dead. Y ya es todo. ¿Así? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya fue todo? Esa productora, mira. A ver, ahí la operadora. Un saludo para la operadora, por favor. Pero bueno, Walking Dead es el primer gran título en el que trabaja, en verdad. Tenemos los juegos de Xbox 360, Xbox One y así. Pero bueno, viene el nuevo jueguito de Walking Dead para móviles. Walking Dead. The Walking... Yo ya quiero que se acabe la serie, hombre. ¿Sabes qué? El vato va a estar sentado al final, güey. Va a despertar y va a ser todo un sueño. Walking Dead no existe. Sería el peor final de los peores finales que hay en los peor mundos. Además, siento que va a salir Walter White en esa serie. Va a salir vendiendo éxtasis a los hombres. Decías que el universo de Walter White está relacionado con el de Walking Dead. Sí, nada más que Walking Dead fue después de lo de Walter White, cuando Walter White ya estaba en los cielos por el cáncer que padecía. No manches. ¿Qué? Pero bueno, amigos. Pasando a otro noticias. ¿Te ha pasado que, bueno, Cubetazo, Alonso, Fer, Rose, ¿qué más tenemos de polémico? Ah, Rapital, Buffet, todo. Recibimos malas críticas nosotros. Claro que sí. Siempre hemos recibido malas críticas. Nos odian los malditos. Inches, patos. Pero bueno. Un saludo a todos los que nos odian. Saludos a nuestros queridos pintores. Su odio alimenta mi ego. Así es. Moxito, moxito. Un saludo al pintor, a los pintores por ahí. No sé cómo sea. A Leonardo da Vinci y otros nombres tan famosos. Pero bueno. Phil Spencer, amigo, dice. Algunas malas reseñas solo buscan clics. Como tus títulos de... ¿Cuándo han visto que este cabrón se declaró homosexual? Soy foto. Pero bueno. El chiste que nuestro querido Phil Spencer, amigo, dice que hay unas páginas de internet que hacen malas reseñas o que quieren crear polémica para conseguir clics en su sitio. Y es algo válido, güey. Él discute más que nada que su nuevo título Rocket Record, perdón. Su nuevo título Record. Es un buen juego. Venga. No merece el 10. Pero es un buen juego. Pero hay páginas que le estamos poniendo el 63%. O sea, del 100%. Por publicidad. Por publicidad. Es publicidad barata como la del enfermero aquí en la ciudad de Matamoros. Ay, Astier. Qué bueno. ¿Sabes qué? Es la sección de gamers. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Dios mío. Qué coraje. Ok. Qué cosas. Phil Spencer, jefe de Xbox, dice. Yo creo que hay ciertas reseñas que solo están escritas con la intención de atraer más tráfico en lugar de reflexionar acertadamente la calidad de un juego y las de ese tipo me molestan. Declaró Phil Spencer, nuestro bandamax en Xbox, tu jefe. De Xbox en general. Así es. No Xbox One y 360. Xbox en general. Pues el 360 yo no debería existir. Así, así que bueno. Phil Spencer declara que hay sitios que nada más quieren publicidad. El famoso clickbait. Que muchos de los youtubers lo usan, amigo. ¿Qué cosa? Eso de clickbait. Excelente. Pero les tengo una buena noticia, amigos. El día de hoy vamos a rifar un Xbox One aquí en el cubetazo. Así es. Vamos a rifar un Xbox One. ¿Cómo ven a los dos? Vamos a dejarlo al final. Es neta. Es neta. Vamos a rifar un Xbox One, pero tienen que hacer la siguiente dinámica. Es neta. Es neta, Alonso. Sí. Vamos a rifar un Xbox One, pero eso al final del programa. Y esto es neta. Mientras te anuncio que anuncian una nueva película de Gears of War, amigo. No sé si sea una buena película. Hola, ya ves lo que pasó con Final Fantasy, con Bob Esponja, con Mortal Kombat, con King of Fighters. Bueno, que sí que hay Bob Esponja aquí. Que era un videojuego y lo hicieron película. Bob Esponja no es un videojuego, es una serie de televisión. Me quería, lo quería meter, se me vino a la mente, ¿ok? Excelente. Nuestro querido Rod Pergusson. ¿Eh? Pergusson reveló que Gears of War tendrá una película. Así es. Es que es una historia muy buena. Demasiada buena, hermano. Tiene cuatro títulos. Pero yo prefiero Call of Duty. No me jodas a los dos. Vamos a comprar Gears of War con Call of Duty. Es que está más chido. Es que está más fácil, güey. No puedo pasar ese pinche monstruo chingado. Déjame te cuento, amigo, que durante una transmisión reciente, el director de Gears of War 4, que ya va a salir en un día, no. Pero no entiendo. Ya habían matado a todos los aliens de la Tierra. Ahora, ¿qué pasó? Son nuevos aliens. Así es. Son nuevos aliens. Ya, eso es toda la historia. Y sale el video. Sale Marcus Fenix viejito. No tienes que discutir nada. ¿Quién es? ¿El principal en las otras? No mames. Es que se parece a Rav de King of Fight. Ándale, ese vato. Pero bueno, el chiste es que el director de Gears of War 4 aseguró que la cinta ya se encuentra en preproducción. Sin embargo, no anunció una fecha de este, ¿no? Puede ser 2018, 2020. A veces duran 10 años las películas en postproducción. Así es. Postproducción. Mencionaste a Mortal Kombat, Alonso. Sí. Mortal Kombat XL ya está disponible en PC. No mames. Personal Computer. Sí, mamo. Mortal Kombat ya está disponible, amigos. Después de meses de espera, Alonso. Mortal Kombat es un juegazo. De hecho, ya lo jugaste, ¿no? Ya lo jugaste, está precioso. Así es. Bueno, ese juego ya está disponible en Personal Computer, mi amigo. Es un muy buen juego. Y los usuarios de Steam interesados en el título de Netherrealm ya tienen dos opciones de compra. Mortal Kombat X, que es la versión normal, que vale 30 dólares. Y Mortal Kombat XL, que vienen todos los personajes descargables. Jason, el alien. Pero, ¿qué tiene que ver Jason con Mortal Kombat? No sé, pero es hermoso ver a Jason. Faltó Freddy Krueger. Es hermoso ver. ¿Ya salió en la edición pasada, amigo, de Mortal Kombat? Sí. Así es, pero bueno. Freddy Krueger. Sí, Freddy Krueger. No. ¿En serio? Yo lo jugué el Mortal Kombat. Voy a investigar y se lo voy a enseñar, amigo. Es más, así. Mortal Kombat XL, amigo, va a valer 40 dólares. Así es. En PC. Mortal Kombat XL es disponible. ¿Por qué PlayStation siempre es más barato? Fíjate que no sé. Tal vez porque quieren ganar mercado. Porque el online no lo cobran y sus juegos están más baratos. Eso sí. Y Xbox, todo cobra bien caro. Mientras hacemos una dinámica en polémica aquí de Alonso. Alonso echando hueva en la escuela. Perfecto, Alonso. Excelente. Un saludo a todos. Pero bueno. Para acabar, vamos a rifar la Xbox One, amigos. Esto es neta. Pueden ganar la Xbox One como, amigos, votando en una página. ¿En cuál? Artistas crean diseño de armaduras para Gears of War 4. Amigos, está el link de abajo en la descripción. Déjenme decirles que Microsoft y The Coalition anunciaron que 10 artistas internacionales. 10. No uno, ni dos, ni tres. 10 artistas competirán por inmortalizar su diseño en una armadura de Gears of War. Hay varios diseños, amigos. Va a estar apareciendo en pantalla los diseños. Hay un diseño de calaverita, un diseño de niña. Es prácticamente pintura sobre la armadura de Gears of War. Puedes votar por tu favorita y tienes la posibilidad de ganarte un Xbox One en esa página. Ah, mira, qué spoiler me saliste. Yo pensé que lo íbamos a ver nosotros. No tengo ni para mí. ¿Qué es el Xbox One? Pero bueno. Está muy bien. Para acabar esta sección de gamers muy bonita del día de hoy, practicamos tu problema, amigo. Estoy todo oído. Tengo un problema con Gears of War. Gears of War, exacto. ¡Vamos! ¡Excelente! Tengo un problema con Gears of War. Lo que pasa es que en el episodio final del capítulo 1 no puedo pasar al monstruo. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que poner al vato en la puerta. Yo me tengo que poner en la puerta y quitarme cuando él venga y él la rompe y así lo voy sacando, ¿no? Pero no se puede. Está bien pinche difícil. Más difícil que en el 360. Así es. Así que si ya saben, tienes comentarios para Alonso. Oye, Alonso, estás bien, güey. Haz esto y esto aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ya trajeron papel a Alonso. Pásamelo. Pueden pasarle un papel si yo productoro, por favor. Es que me cagué con lo que acabo de decir y mirad, me acaban de mandar un papel. Ahorita me limpio. Ahorita me lo llevo al baño y me limpio. Ya limpio el baño de tu tío. Pero bueno, hasta aquí la edición de Gamers, amigos. Muchas gracias, Alonso, por estar siempre aquí conmigo. Mañana, nuevas noticias de Gamers. Tuvimos hoy, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Como dice, un... Dale, 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 dale. Walking Dead en dispositivos móviles. Gears of War, nuevas armaduras. Mortal Kombat. Mortal Kombat en PC. Y... Mi problema en Xbox One. Mi problema, y creo que había otra noticia, no me acuerdo cuál es. Sí, la primerista estaba platicando de Walking Dead, ¿no? Así abriste. Excelente. Pero bueno. O dijo otra cosa. Se acabó, ya. Tengo memoria de elefante. Ah, no, tengo una memoria. Memoria de teplón. Esto es. Después a ustedes se pueden dejar su like, seguirnos en BuffetDMX. Tienen memoria de mujer cuando la caga. No se acuerdan de nada las culeras. Sí, vean. Pero bueno. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, dijo hasta él. Nos vemos, cuídense, excel en todo. Bye. Voy al baño. 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 Voy al baño.